11 de la noche nos encontramos en el crucero de las calles Lirios y Cedros, ya que en este lugar se está registrando una importante fuga de agua. Vecinos y transeuntes reportaron en redes sociales que el líquido emana del asfalto, por lo que probablemente se trate de un daño en tuberías subterráneas. El agua potable que se desperdicia es de decenas de litros, por lo que los colonos hacen un atento llamado a las autoridades correspondientes para su pronta reparación. 11 de la noche con 50 minutos nos encontramos sobre Boulevard 5 de Mayo, esquina con calle 31 Oriente, ya que sobre los carriles de esta vialidad con dirección al centro, un automóvil particular sufrió un aparatoso percance. La flecha de la llanta delantera del lado izquierdo se rompió, hecho que provocó que el automóvil terminara varado en el carril central, lo que representa en estos momentos un riesgo para el tránsito vehicular, ya que es poco visible para automovilistas que se incorporan al boulevard desde la calle 31 Oriente. En este hecho no hubo personas lesionadas y se espera el arribo de personal de grúas para que el automotor pueda ser retirado. 12 de la noche con 20 minutos nos encontramos sobre calle Obreros Independientes, esquina con avenida Chapultepec, en la colonia Luz Obrera, ya que en este lugar la camioneta que usted ve en pantalla, misma que circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra un poste de cables de teléfono ubicado sobre la acera y lo derribó. La camioneta resultó varada y los cables resultaron dañados. Los vecinos, al escuchar el fuerte ruido, alertaron a las autoridades. Miembros de Protección Civil Municipal arribaron a este punto y en estos momentos trabajan en el retiro del poste y los cables que resultaron colgando. Elementos de tránsito municipal realizan las diligencias correspondientes. La camioneta responsable será retirada con una grúa y en este hecho no se reportan personas lesionadas. Una de la mañana nos encontramos sobre la diagonal 18 Sur, esquina con calle 123 Oriente, en Los Héroes de Puebla, segunda sección, porque en este punto sujetos desconocidos dañaron los cristales del automóvil color azul que usted ve en su pantalla. A decir de algunos testigos, los responsables realizaron detonaciones de contra del vehículo. Se cree que pudo haberse tratado de un intento de asalto. Elementos policiales acudieron al lugar y resguardaron la zona. El propietario del automotor vive en este lugar, por lo que ya ha guardado su automóvil en la cochera. No se reportan personas lesionadas y no se ha dado más informes sobre este hecho. Una de la mañana con 30 minutos nos encontramos en inmediaciones del Zócalo de la ciudad, ya que hace unos momentos sujetos fuertemente armados atacaron un establecimiento de comida ubicado en los portales de la 16 de septiembre. De acuerdo con los empleados del lugar, un grupo de hombres desconocidos ingresaron al establecimiento ya cuando el lugar había cerrado sus puertas para comenzar a realizar el corte de caja. Los maleantes amagaron a los empleados que se encontraban al interior del restaurante y golpearon a algunos de ellos, incluyendo a una mujer a la que aventaron contra el suelo. A otra más, la lastimaron con el lavabo ubicado en el baño mientras se encontraba lavando la cara. Los zampones sustrajeron algunos artículos del inmueble, despojaron a los empleados de sus celulares y también hurtaron todo el dinero de la cuenta del día. Posteriormente, de acuerdo con algunos testigos, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga con rumbo a Boulevard 5 de Mayo. Elementos policiales acudieron a este punto y realizaron las diligencias correspondientes. A pesar del violento hecho, no se reportan personas lesionadas de gravedad. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estos fueron los acontecimientos más relevantes esta noche madrugada en Puebla. Con imágenes de Alberto Bello, hoy nos despedimos desde la calle 27 Poniente, ubicada en la colonia Belisario Domínguez, deseándole un excelente día.